Hola que tal mi gente de Youtube, como están? Esperando que se encuentren muy bien, mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo video tutorial para el canal a ritmo de pasillo nuevamente la canción del día se titula Amor y Cariño, es un pasillo super bonito que lo interpretan la mayoría de artistas creo que incluso mis hermanos, lo vamos a aprender por la tonalidad de la menor antes que nada de empezar con el tutorial quiero informarles que estoy trabajando con cursos en línea donde ustedes podrán aprender paso a paso lo que yo voy a proceder a realizar desde lo que sería el ritmo, a las llamadas, a la postura de acordes entonces si están interesados mi número estará en el primer comentario para que ustedes me escriban sin ningún compromiso para yo darles la respectiva información acerca del curso ahora si sin más que decirles, bueno pedirles que se suscriban al canal, les den un like que de esa forma apoyen mucho a que yo siga creando contenido para ustedes vamos a empezar con la canción de la siguiente forma en la introducción en el acorde de Do ok, vamos a empezar con unas llamaditas muy suaves, ¿no? empezaremos entonces en el acorde de Do, como les comenté en la introducción realizando la llamada para Mi Mayor la menor otra vez la llamada Do entraríamos quisiera hacer el viento y cuando va a que volar y hasta ahí ya casi tenemos que ver toda la canción, aquí lo único que falta es una pequeña variante y nuestro tema amor, cariño va a estar completo como pudieron notar en la mayoría de este pasillo pues utilizamos las mismas llamadas, el retorno ya sea de mi a do, de la a do de do a mi mayor las mismas llamadas en toda la canción dependiendo igual por ejemplo, va a haber por ejemplo en esta parte que dice así la llamada es la siguiente y procedemos a la llamada para mi mayor la llamada do ahí vamos a hacer esta llamada, escúchenla suena más bonito, ¿verdad? entonces sería pam, 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 pam , pam, 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 pam y un si-bembol entonces pam, 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 pam en medio ya ganas Y nuevamente continuaríamos con el resto de la canción que dice Ya he desafinado un poco Pero bueno, la idea es esa, que ustedes se guíen lo más que puedan con el tutorial Yo creo que eso es todo por esta canción Les recomiendo, la escuchen, está en la canción por la tonalidad de la menor Y pues bueno, escuchen la canción, apréndanse las melodías E intenten hacer lo mismo que yo acabo de realizar Igual, como les comenté, yo en el curso trabajo detalle a detalle lo que realizo Entonces si ustedes están interesados en aprender lo que acaban de ver en este video Pues ya les dije, mi número será en el primer comentario Para que me escriban y puedan ser informados Suscríbanse, activen la campanita para que estén informados De todos los videos que estaré subiendo aquí en su canal Nos estamos viendo en una próxima oportunidad Familia, chao